Hola youtuberos les saluda Bakura desde el Reino de las Sombras. Y esta vez es para analizar porque Kaiba conocido como Suicidios Locos logro convocar a Obelisco en la película de Yujiu en Lado Oscuro de la Dimensiones. Tengo una teoría y la otra es lo que nos explica la película. Tenemos que agregar para los que no conozcan la primera generación al final de la serie nos dan a entender que con su partida los dioses egipcios se van con él. Aclaro esto lo dicen en la película porque el anime no se dice nada de esto. Sin nada más que agregar empecemos. Empezaremos con lo que explica la película en boca de Kaiba y su nuevo disco de duelos casi a los 20 minutos. Que ya no era necesario tener cartas físicas ya que su nuevo invento iba conectado directo a su cerebro y este a su vez le da vida a todas las cartas que haya obtenido hasta la fecha, incluso darle vida a sus pensamientos. Entonces todo lo que imagina le dará vida como hizo con la réplica del faraón y con esa frase nos dijo todo. Ya sea porque imagino o deseo la única carta que había poseído en su baraja anteriormente que era el dios egipcio Obelisco el Atormentador que le podía ayudar en ese momento. Ahora sería mi teoría y repito es una teoría nada más. Kaiba quien fue el hechicero supremo, el segundo al mando después del faraón. Que de cierta manera después de su partida resguarda el bienestar de todos, entonces en este caso si la maldad o alguien con gran potencial como Marik, Yamibakura o Darts como ejemplos pero en este caso fue Diva, apareciera el niño ricachón y sin saberlo recaería el deber de eliminar a esa nueva amenaza. Y porque digo esto aunque quedó Yugi pequeño el solamente lo terminaron definiendo como el caparazón del faraón. Entonces lo que ayudó a Kaiba contra Diva al no tener otra jugada y estando en la tumba del faraón donde los dioses sus servidores lo defendieron ya que el tuvo cierto vínculo con Obelisco en Ciudad Batallas. Y al ver al servidor del faraón contra un potencial enemigo apareció en el preciso instante. Bueno youtuberos amantes del ocio espero les haya gustado pero más que todo quería dar mi teoría, sin nada más que agregar chicos me despido. Bueno antes de eso tengo que mandar un gran saludo y abrazo a Neva, Mou5, Eduardo García, Fantón Ciro, Jesús Torre, Joututos Jeff, Brillant Rock, Rob el puto amo, Serpunce, NFS Rasor 39, y un gran besazo a Silvia Julieta Rodríguez, a todos chicos se les agradece el apoyo.